Nos ayuda a que podamos sembrar, pero es la palabra, no garantiza que podamos cosechar, porque si no viene agua para el desarrollo. Ahorita ya sembramos con lo que, algunos ya sembraron con lo que ya cayó, pero para el desarrollo y para finalizar la siembra y poder cosechar se requiere agua.